Confía el color de tu cabello a un experto. Laboratorios Garnier, el experto europeo de la coloración, ha creado Nutris, la primera mascarilla de color para tu cabello. Enriquecida con concentrado nutritivo de frutas, da color y nutre al mismo tiempo. Nutris, siente la sobiedad, un color luminoso y una perfecta cobertura de canes. Nutre tu cabello y cambia tu color. Nutris, garantizado por los Laboratorios Garnier, el experto europeo de la coloración, ahora en México.